Del 6 al 8 de septiembre, ten la oportunidad de pasar una experiencia de intercambio académico y cultural en la Cuarta Convención Internacional de Egresados PUC, construyendo puentes entre la AEG PUC y el mundo, que se realizará en la ciudad de Barcelona, en España. A continuación, te enseñaremos cómo realizar tu inscripción al evento. Ingresa a la página web del evento y haz clic en el menú Constos e Inscripciones, después en Información e Inscripción. Luego, haz clic en el botón Inscríbete aquí. Al ingresar a la plataforma de inscripción, especifica si ya cuentas con un usuario de Campus Virtual. De lo contrario, haz clic en la opción Registrar nuevo usuario. Si elegiste esta última opción, ingresa tus datos y haz clic en el botón Registrar. Te llegará un correo donde te brindarán las indicaciones para concluir la creación de tu usuario. Si ya cuentas con un usuario, ingresa tu usuario y contraseña. Después, haz clic en Acceder. Al ingresar, podrás ver tus datos registrados en el sistema. Registra tu dirección completa, país y ciudad de residencia. También ingresa tu teléfono de contacto. En caso este provenga de un país que no sea Perú, añade su código internacional para llamadas. Elige una respuesta a la pregunta, ¿cómo se enteró de la convención? Después de llenar tus datos, haz clic en la opción donde declaras que has leído la política de privacidad. Para seguir con tu inscripción, haz clic en Continuar. Indica el tipo de estadía de tu preferencia. Además, elige si realizarás tu pago de manera virtual con alguna de nuestras tarjetas afiliadas o lo realizarás directo en uno de los bancos autorizados. Esta última opción solo está habilitada para bancos que se encuentran en el Perú. También indica qué tipo de comprobante de pago quieres recibir. Tienes la opción de especificar si deseas que sea a favor de una persona o institución dentro o fuera del Perú. Especifica el correo donde quieres que el comprobante te sea enviado. Después de haber llenado todos los datos, haz clic en Grabar. A continuación, valida todos los datos sobre tu pago. Si has elegido realizar tu pago mediante las tarjetas afiliadas, haz clic en la palabra Enlace. A continuación, selecciona la tarjeta de tu preferencia e ingresa los datos de esta y haz clic en Pagar. Al realizar tu pago, te llegará un correo de confirmación de este y también de tu inscripción. Si has elegido la opción de pagar directo en el banco, identifica tu código de pago y haz clic en Continuar. Al finalizar tu registro, podrás acercarte a realizar tu pago a uno de los bancos autorizados a partir de las 10 de la mañana del día útil siguiente. Deberás indicar tu código de pago. Al realizar tu pago, te llegará un correo de confirmación de este y también de tu inscripción. Este 6, 7 y 8 de septiembre, no te pierdas esta importante convención internacional. ¡Te esperamos!